Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú y se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa sin lugar a dudas es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie. Si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso, si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera.